Vale, ya estamos por aquí Hacemos algo de esto Perfecto Después Continuamos con nuestro ladrón Vale Hemos subido ya a nivel 12 Pero no podemos hacer nada de esto Vale, voy a dejar esto aquí ¿Qué estamos aquí? Ah, pues ya, da un poco igual Porque lo que tenemos que hacer es parmear ¿Dónde está Julio? Me contó que En Jengreniz Encontró una cueva en el bosque de Sagar Norte Pero cuando oyeron a una criatura Ella huyó y no le ha vuelto a ver Vale, pues Creo que vamos a A ir a la zona esta Que era El mapa Era el bosque Al norte No era Nesho Creo que era Nesho 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 Vale, Norte Que está aquí Tenemos que ir Ahí Y podemos ir Pero ahí Vamos a desbloquear un ataque Por favor Aprender Y es que tiene Está en Grisenda Esto está Estamos en Grisenda No, esto va a ser más duro No mucho más Pero va a ser más duro Vale 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 hola 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 Quiero... mi reputación. Vale, le tengo que dar... ¿Dicho lo tengo? Bueno, no sé. Quizás lo tenga... Había una especie de colgante que tenía el dicho de esto, pues... Eh, no. Pues ya que lo tengo, vámonos corriendo a la salida. Pero corriendo. Ah, mira. Hola. Perfecto. Ah, nada. Le he puesto la trampa para... Espera. ¡Burri! ¡Burri! ¡Hola! Androide, ¿qué tal? Ya volviste. Vale. Hemos cambiado de juego. Cada hora, más o menos, solo he cambiado de juego. Me ha pillado. Y ahora estamos con Exiled Kindle. Un juego que al principio era de móvil y yo me vigié muchísimo en su momento. Bueno, muchísimo tampoco. Pero me lo vigié bastante. Me encantó. Claro que la historia es un poco larga y es un poco tedioso todo. Pero bueno. Estamos aquí viendo a ver qué podemos hacer. ¿Podemos hacer esta misión? Sí, ¿no? A lo mejor. Vamos. Fuera. Si te matamos, perdón. Lo cual me encanta. Vale. Vamos. No... Me cajita no. Para... Para la base. Señorita Chea ¿Tú le encontraste a mí? Sí, lleva aquí sus huesos Debería llamarse a su padre No, espera, no hagas eso Deja que yo le entierre aquí Él amaba a Esma Su padre no te dará nada Y le descartará En lugar de eso es del que sigue conmigo Te daré una carta de Chile Su padre te creerá Eso no estaría bien Veo las ventajas de lo que proponen Pero si soy una persona no puedo mentir a la tiner Y quedarme sin dinero Pero piensa que lo he cambiado tu opinión Lo siento, pero no puedo cambiar de opinión Vamos a quitar el dinero Esta Antiguos reliquios con la siana Sí Vender 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 Vender, voy a vender El bro no se ha dado por aguanto A ver El normalizatron es para poner el chat normal Cuando se ha puesto en modo emoticono No es baileado, pero bueno Vendigo Diviértete con eso A ver Vamos a ver Tu 5, 13 Tu 6, 15 Tu 5, 13 Lo usé porque quise ver que hacía Hace lo que dice el nombre No 5, 9 Tiene exterminador 2 Que se convierte en un 9, 3 No es mejor Bueno, tengo un exterminador Que lo convierte en un 6, 12 Que no es tan alto Más información en internet Creo que voy a vender Voy a vender esta Voy a vender esta ¿Cómo puedes poner en tu canal Que recomiendas este canal? ¿Cómo puedo ponerlo? Comiéndolo Recomiendo mi canal Así que Pongo que recomiendo mi canal Cam Cam La pinta 0 No quiero Perfecto Esto es De cielo Y de fuera Vamos a conseguir mejores Así que Lo voy a vender Ya directamente Y me hago un poquito de hueco Porque me hago un todo Es mi misión Voy a cambiar el otro Así que Deja A ver Tu Te vendo estas dos ¿Cuál es el Este es de los ases Me da más uno De resistencia Dos 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 Me podía subir uno Y tenía un tercero Pero es un Tampoco Por Dios Deja de darte Otro Tampoco Esto no A ver Diez Este es de Tampoco Este es de Tampoco No No Tampoco ¿Dónde? ? Tampoco Tampoco 與 decir Este Tampoco y Ay con conscience Vale, pues nos vamos hacia donde era... Podrías llevárselo a Latimer en Niura, vale, Niura. Ya en vez de eso debería hablar con Shea... No. Vamos a llevárselo a Latimer. Yo soy una persona de bien que siempre dice la verdad. Newgram está aquí abajo. No me pongo que es porque inscribe. Sí, vamos a ir porque inscribe. Mato de huevos. Ah, bueno, pues... No, por aquí no. Por aquí no. Por abajo y luego la... A veces se culpó muchísimo. A ver, no. No la meto. Mira. Fuera. Ay. Toma ya. Adiós. Qué curioso que los orcos sean del mismo color que los humanos. Estoy acostumbrado a los orcos que son verdes o gritos. Pero resultó que... Tú. Alquimista. Veamos. Se me ha cerrado. Mamita. Así por aquí. Qué bien. Bien. A ver, vamos a continuar... Vamos a ver. Lo ataque hace un golpe y lo mata. Porque ya tengo un nivel... Ya tengo un nivel alto. Este de ogro, costuma de curación... Encontraría un... No me las puedan hacer un poco... Bueno, gratis. Pero me las pueden hacer... Por mí. Vale. Vale. Que nos ha seguido el bandido este. Entiendo. Vale. Perdón, no me ha dado tiempo a... Ahora sí. A ver. Creo que a esta ya le tenemos todo lo que quería ponerle. La cambié... Por eso. Vale. Vale. Voy a ver una última vez aquí. Lo puedo. Lo puedo, lo puedo, lo puedo. Sí. De equipo nada. Entonces... Bueno. Ahora... La vamos a abandonar. Pero la vamos a abandonar después. Cuando lleguemos a donde está Irma. Y aquí voy a dejar el mazo. Lo he dejo. No he cogido la flor. Ah, así. No he debido de la flor antes. No. Eh, no importa. No he debido de vender. Daimeo ... No importa. O nos funk digrando. ¡Burre! 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 ¿Qué hace la música de este juego aquí? Las músicas ambientales son la... Son la... Son la... Vale, señorita Ilfe... No... Ya no necesito tus sentidos Vete a... Un niño grande Al otro Y mientras... Vamos a coger Aife Que cura Necesito Aife Bienvenido Un mal Un clérigo Un clérigo Un mal Señor Latimer... Tengo malas noticias cosas No les va a gustar, pero... Debe hacer de su corazón Y aceptar Un mal 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 Tengo 8000 Casi tengo para otro grupo Vale... ¿Qué más? ¿Qué más misiones? Hielo viviente... Que no tengo miedo Encontrar eso... ¿De qué se trata el juego? Un mal Un mal Un mal Mern... Por el camino nos encontramos a este imbécil, a este de aquí, que se llama Adaon, un espullo este, que nos roba la carta y en este momento todo lo que tenemos, bueno pues, al llegar aquí y entrar al lugar en el que nos habían quitado, que es una casa que entra aquí a la derecha, pues nos secuestran y ahí encontramos a Adaon y lo liberamos, uno de los asesinos no se cuantos nos asesinos, que nos quieren para, que me quieren para unas cosas muy diferentes. He guardado, dime que he guardado. Se me está haciendo vuestra arriba. Voy a dejar minimizado el otro. Ehm... Ah no, pero guardado. Ahí vamos a dejar el segundo. Ehm... Ehm... Voy a buscar a alguien... Si tienes. Así que encontramos a Daon, lo liberamos, matamos a muchos culpistas que nos tenían ahí y pues encontramos a una chica que se llama Marisa que nos ayuda a escapar pero cuando intentamos salvarla nosotros pues no puede y resulta que se la han llevado. Se me vino al castillo de Adalind, pero ¿qué te trae hoy por aquí? ¿Qué es mi Adalind? ¿Qué ha comprado una casa? Vengo con una petición en el momento de irse a hacer que utilice el título de la ciudad como casa de curaciones fue en lugar de fin. ¿Has dicho templo vacío? Estoy seguro de que sabes que no es así, desde que se concilió hace siglos, hace que decida la religión imperial. La mayoría de la ciudad adora los tres y el templo está vacío, la mayoría del día. A favor, contigo, consideradlo. Escuchar tu petición es racional, pero no pudo hacerlo. Es verdad que la mayoría de la gente adora los tres y una casa de curación ayudaría mucho. En especial el poble este. No puedo pedirle al rey que ponga curiosa a los nobles, atacando abiertamente una práctica relevenciada durante sus dos. Ya veo, quizás este compenso con este problema, intenta subirme aquí. A ver, este es lo de los tres. Por supuesto, pero ambos sabemos que un poco de otro negocio adecuado puede ayudar a engrasar las cosas. No quiero. Una triste realidad. Solo sería un primer paso, pero de la misma manera sería para acabar a la noblesa menuda. Aquí está Dina. ¿Qué más haría falta para la noblesa a su majestad? Muy bien, lo intentaré, pero necesito convencer a su majestad de que al menos parte de los ciudadanos importantes... ¿Te acuerdas quién te siguió primero? Sí. Fue la que hemos abandonado Griselda, que es una guerrera. Luego vino... Bueno, no. Primero fue Adaón. No, no. Primero fue Griselda porque apostaba por ella. Luego fue Adaón. Y luego ha sido Irza. Muy bien, lo intentaré, pero necesito conversar. Ahora... Importante de un lugar. Está de acuerdo. Tenemos 3 peticiones firmadas de gente importante en esta ciudad y poder conseguirlo. Bueno, 3 contra 1. Rápido, rápido. Rui. 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 Versus Ibel. antes de que... ah bueno, se ha guardado... vale, ya veo ir a... system shift... latin, latiner... necesito su pequeña... ¿puedo hacer un favor? no, ah, el Twitch, vale... no, no me acuerdo... señor, me gustaría pedirle algo, ¿podría firmar una petición? mi nombre es uno de los más antiguos y respetados de esta ciudad y siempre hemos ido aquí desde la superior entonces este leal y sincero conmigo, el menor me exige infelizmente vale, y... el que más ha estado, sería Basura pero el primero, el primero, pues no sabría decirse Rita Raiz es... ah, es la venta a la venta a la venta a la venta a la venta conmigo en los mil seguidores te... me mientes apagar Twitch ¿cómo? Te puedes escribir lo mejor es que no entiendo exactamente cuál es la pregunta. En los 1000 seguidores, como 200, aún me falta mucho. Eh, claro, decía ser discreto, pero una mujer te dice algo. ¿Podrías escribirme una peticidad con el templo de la ciudad? Una vergüenza. No sé si te hace tomar tu papel. Pero no ganarme en el mío. No creo que te lo gane. Si tú eres la señorita Frick, por favor. Si ustedes pediste algo, ¿podrías hacerle una petición? Por supuesto. Gracias a tu ayuda, soy la mayor policial de la ciudad. ¿Quién intenta hacer canal en el mío? No, 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 no. Perfecto. Porque en YouTube un amigo tenía canales de YouTube y dijo que si llega a mí en suscriptores, te empieza a pagar YouTube. En YouTube sí, en Twitch hay otras... ¿Cuántos Twitch te empieza a pagar? A mí yo me está pagando. En Twitch las condiciones son distintas. De hecho, tú mismo, aunque no hagas vídeos, lo puedes ver. Están las opciones de... En logros, me parece. En logros aparecen... Que no me acuerdo todo. Tienes que estar unos X días... En específico... No. Desde el 13, bueno, sí, lo tengo aquí. Me alegra ver esto. Dice el rey, ya estaba casi convencido y ahora no hay duda de que firmará el edicto. Desde hoy, la iglesia de los tres es libre y utilizar el antiguo templo para beneficiar la ciudad. Perfecto. Mán X. Ehm... Un número... Un número X de horas... Un número X de... No había medido el logro Illuminati. ¿Por qué? No te conviertes en Illuminati de verdad. Aún así, lo que Illuminati eran... Eran bonicos los señores. A ver por qué. Tres contra once, lo completado ya. Creo que ya completado tres contra once. ¿Qué dice? El logro conseguido a sus órdenes. Por supuesto. Porque cuando lo consigas, tendrás muchas cosas a tu exposición. Habrás entrado en la orden de Illuminati. A ver... Bienvenido. Pues... Puedo meditarlo ya, sí. Pero dime antes, ¿es capaz de enfrentar a los mundos dientes? Y no me refiero a unos cuantos zombies o esqueletos. Este sí me siento feliz. Sí, sí capaz. Más allá de las granjas, en el antiguo cementerio se prepara algún mal. Los no muertos salen de allí desde hace meses, pero los caballos del rey los tienen bajo control. No obstante, ahora siento una presencia en Illuminati. Algo que no había sentido. ¿Quieres que la destruya? Sí. Temo que es algún tipo de hechicero... O lo sé. Tienes quenal. No obstante, no... Tienes que en aquel marín. No obstante. No obstante, no podés. Inquanto es algo. Tiene que ser una capa de Nivariant que desceso. y en tus pasos un oscuro un secreto super enséñame los secretos de los seres o enséñate como convocar a un lobo guardián o a resistir ciertos peligros con una barrera lobo guardián ya pues viajes al clérigo la barrera espiritual sirve para todos lo conseguí que conseguiste el logro de los bilominatis acabo de malgastar mucho habilidades tengo que usar un mal músico si quiero que si quiero que ella sea la que lo lo es preocupa hola señor obispo que tal saludo siempre es un proceso al leer el que hizo posible en este presente aquí nunca te te lo podremos agradecer bastante por favor haces uno de estos objetos mágicos como recompensa 3 contra 11 lo tengo aquí vamos a ver este es un objeto único no es un poco común 1 2 1 vale esta vez lo he cerrado yo solo vale he cerrado el juego a propósito porque quiero ver una cosa importante que no he visto cuantos años tienes 22 22 vale perfecto vamos a ver las botas estas me dan 2 6 más 2 y aquí 2 botas apenas más el anillo de geao 20 de vida y 20 de tarde ojojo gel of light a ver esto me lo dan a un mausoleo vale esto lo puedo conseguir el rey austral por asa 1 arcane pendak mando suasi uff no se yo si lo explico leo 14 recomendacion jovencito no deberias ir dando por ahi tus datos personales te digo porque hay gente muy mala por ahi vale vamos a dejar la recompensa para mas adelante porque no se que es lo que quiero el de la vida es un poquito la polla el escudo no esta mal a ver 2, 4, 3 2, 4, 3 2, 4, 3 3 3 nada mas pero no estan vale ehhh eso ya lo tenemos y de hielo brilliente a ver hielo brilliente a ver hielo brilliente y a esto me fui al baño que paso? que digo que no deberias ir por ahi dando tu tus datos personales como tu bueno tu pais es muy grande asi que tampoco pase nada por este pero tu edad y demas vale hielo los hielo los hielo los hielo para ello vamos a irnos a la negar y quita la negar pero ahora tenemos a irce que se cura que nos cura tambien osea que por lo menos por lo menos por lo menos podemos aguantar mas que podemos dices que toque los hielo no 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 Voy a necesitar otra espada porque la que tengo no va a servir de nada contra los icilones, que son los del hielo, los que antes en la cueva les estaba curando yo todo el rato. Pero creo que en la torre, podemos ir a la torre, o no se, creo que en la cueva es mejor, son de nivel 8, los iciloneses. Y ya está. Y ya está. Cuando termine este año, el cover debe empezar a hacer directo un poco más rápido. ¿Tú también haces directo? Me alegro. A ver si llegas a algo. Puedes hacer con frecuencia, directo con frecuencia. Y conseguir seguidores. Claro, menos disolución. Fuera. Ah, no, no he vuelto mal. Vale, mejor. Prefiero guardar pasta. Con mil pavos es mucho. Busco el sos, el que marca la vida por el otro. ¿Cómo? El que marca la vida por el otro. ¿Cómo? No entiendo la letra. No te recomiendo. No te recomiendo. No. Vale, vamos a guardar. Vamos a tomar. A ver qué nos pasa. Eso es. ¡No! Fuera, fuera. Vale. Vamos. ¡Muere! ¿Tengo exterminador, pues? Vale. ¿Cómo es que no nos ha dado pasta? Que no sé a qué te refieres con lo del que marca la vida por el otro. No sé a qué te refieres. Lo siento, pero no lo sé. Ahí estás. Es un anonimable, pero pues... No se da mía, la mildad. Mega, soy descompo. Pues... ¿Sabes qué? Rumor. Pasas un par de horas durante la taberna vivienda y... Ay no, no quiero un rumor limitado. Lo que quiero es de aquí. Y cuál personaje es... Ah, soy este. Misiones, vale. Anillo de sello de la casa de Al... Está en algún lugar del norte de Baxiglis. Anillo de sello de la casa de Al... Ladrón al Corcon. La recompensa por encontrar y eliminar a... Ladrón al Corcon. La recompensa es decirles de esta. Información disponible apunta a que el objetivo está en algún lugar desconocido. Vaya, que bien. Sur de Baxiglia, norte de Baxiglia. Casa Galgith. Dalgith. ¿Qué es Dalgith? Dalgith. 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 Vale. Entonces, si busco Al Corcon. Al Corcon. Vale. Al Corcon. ¿Me cago en todo o qué? Ahí Me cago en todo La nega La Y ya Eh, ya me voy a ir así Si, así La cidilla de la botana Ah, vale Aquí está Flexible Ah No 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 Calero Vale, ah ver Ah, hey Don't How's this? Un Match No. de los soles de atas soles de gani 76 flex is weak vale vale flex is weak ya lo hemos hecho si, ya lo hemos hecho eh vale ya esta rod digital ya tengo que bien que bien a ver pues yo lo puedo hacer que bien a ver que bien a ver a ver ladrón no lo puedo buscar timbre vamos a estar aquí timbre ah vale vale eh vuelo agitar el diagnóstico cambiar travesti control v a ver obtenga pistas al parar a través de chismos vale vale vamos a ver pues vamos a aceptar el norte de valquilio que es donde estamos vamos a vamos a gastar pasta bebiendo lo de mantico de as tierras de baje nada aquí no descubrir nada interesante vale uff que viejo vale estamos en el norte de valxivia que son y el único es new arthur podemos ir a new arthur porque aquí no hay un asentamiento pero no hay una ciudad vale entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver y 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 ahora vamos a ir haciendo una pausa dentro de poco hola y y y vamos a y y vamos a hacer una pausa y vamos a jugar a y y vamos a hacer una pausa y vamos a jugar a a esta rival vamos para terminar y 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 así que hasta el siguiente video chao